¡Reporte 100! Como unos 25 años al pasado Se sabían solamente de los En aquel entonces 9 planetas del sistema solar Y un planeta Que orbitaba alrededor de otra estrella Este otro planeta Que se conocía en aquel entonces Es lo que se cataloga como un exoplaneta Son todos los planetas que están en estrellas Que no sea el Sol Entonces actualmente ya sabemos que hay alrededor Sabemos de alrededor de 5000, 6000 exoplanetas que están girando Alrededor de otras estrellas Entonces exoplanetas es cualquier otra cosa Que no sea del sistema solar Que no sean los 8 planetas que conocemos Que estén alrededor de otra estrella Sí, ¿y qué es lo que descubrió este telescopio? Bueno, el telescopio espacial James Webb Que te está dando muchas noticias Este año En julio, cuando recién sacó las primeras imágenes Que las platicamos aquí, de hecho Las pusimos en redes Presentó Una imagen muy particular De estos exoplanetas que se llama Wasp 39b Wasp es el satélite que descubrió Originalmente Este planeta alrededor de una estrella Que se encuentra alrededor de 700 años luz O sea, está relativamente cercano a la Tierra Entonces Cuando presentó la imagen En aquel entonces en julio Lo que fue de las menos espectaculares Que presentó Eran un montón de rayitas Que nos estaban indicando Que había agua En la atmósfera de este planeta Alrededor de otra estrella Entonces Sabíamos Todo el mundo Que estaban presentando Algo que era muy fácil De encontrar Para presumir Este instrumento Que detectaba Moléculas y elementos Dentro de otros lugares En el espacio A la espera De que sacaran Una información Muchísimo más importante Entonces Ya por fin Revelaron Para qué era el estudio Originalmente No era para encontrar agua Sino para encontrar Qué cosas químicas Estaban sucediendo En la atmósfera De este planeta Entonces Lo que descubrieron Fue que el agua Que se reportó en julio Está interactuando Junto con la luz De la estrella Donde está orbitando Este planeta Y está produciendo Un elemento Que se llama Dióxido de azufre Eso es un azufre Pegado con dos oxígenos Que se parece mucho Al agua Por cierto En la composición molecular Digamos Pero Que lo interesante Es que está actuando Como si fuera ozono En la capa de este planeta O sea El proceso Mediante el cual Se forma Esta molécula Es un proceso similar Que ocurre aquí en la tierra Cuando se produce ozono Y el ozono Sabemos Es útil para la vida Nos protege de la radiación De nuestra estrella Del sol Entre otras cosas Entonces Lo interesante Con el descubrimiento Es que estamos viendo Prácticamente ya Viendo La química Que está ocurriendo En la atmósfera De un planeta Extrasolar O sea O extraterrestre Entonces Básicamente Esto nos permite Saber Qué es lo que puede Estar ocurriendo En otros planetas De esos 5000 planetas Que conocemos Para ver si hay Trazadores de vida O sea Lo importante Es que jamás Habíamos podido ver Un proceso químico Una reacción química En la atmósfera De un planeta De un planeta Y en esta ocasión Lo estamos viendo Cómo es que Un ácido El ácido sulfírico Me parece No me acuerdo Del nombre Del primer elemento También segundo Se convierte El ácido sulfídrico Perdón En esta cosa Que es el dióxido De azufre Que es un proceso químico Que está ocurriendo Allá a 700 años Luz de distancia Que nos puede dar Indicios De que pueda O no haber vida En otros lugares Del universo El objetivo Es buscar vida En otras partes Así es O sea A final de cuentas La vida Incluso Este proceso Que te comento Sobre el ozono El oxígeno En la tierra No estaría presente Si no fuera Por los árboles Y la vida Entonces Si llegamos A encontrar Por ejemplo Ozono En alguno De estos planetas Vamos a estar viendo Un trazador Que está asociado Con la vida Entonces El hecho De que ya podamos Ver qué es lo que Está pasando En las atmósferas De estos planetas Es prácticamente El primer paso Para poder detectar vida En alguno De estos 5000 Exoplanetas Entonces Pues sí Para allá va la cosa Imagínate que Si de repente Se les aparece Un extraterrestre Ahí ya Es probable Ahorita Se emocionan Con estas Digo que es muy Son grandes descubrimientos Pues no Pero imagínate Que se les aparezca Ahí un No yo Yo la verdad Ya espero Que en los próximos Un uno verde Así Empecemos con Con estos instrumentos A ver Quizás Uno de estos bichitos Y fíjate Que esto se enlaza Si tenemos Un poquito de tiempo Con una noticia Interesante Que también ocurrió Esta semana Que se encontró En un meteorito Que cayó En 2020 En África Dos metales raros Se encontró Química rara Dentro de este objeto Que puede ayudar Para hacer otras cosas Entonces Lo que se está buscando Justamente son estos Procesos extraños Que no vemos aquí En la tierra Para ver Que es lo que podemos sacar Entonces capaz El James Webb Detecta ya Algún gas O alguna molécula Extraña Que no hemos visto Aquí en la tierra Que pueda servir Para alguna otra Pero en este momento A esta hora Y en esta fecha De 30 de noviembre 2022 Y si viene Un asteroide Y va a destruir El planeta No tenemos A donde huir No Todavía Ahorita no tenemos A donde irnos No pero Nos van a avisar Con 6 horas De avance Si se hizo Un aviso De un meteorito Que iba a impactar Ahora en estos días También Con 6 horas De anticipación Fue un meteoro Pequeño Pero Pues nos van a avisar Y donde cayó En Canadá En Canadá Pero no hizo daño No 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 Fue pequeño Pero se logró detectar Unas 6 horas Pero que es pequeñito Estamos hablando Del tamaño De una manzana Una manzana A una pelota De No pues si le cae A una persona Si le Si de hecho Si las probabilidades Son más Bajas De lo que pensamos De que pase esto Para que nos demos Una idea Por ejemplo De cuáles son Los meteoros grandes Que caen Son de alrededor De 60 toneladas El más grande Que se ha encontrado En la tierra De este que te estoy Platicando de África Pese alrededor De unas 17 toneladas Más o menos Es creo que el noveno Meteoro Décimo meteoro Más grande Que se ha encontrado Y creo que lo están Vendiendo en China Por si alguien Interesa Pero como Pues como tiene Metales raros Este O sea Metales que jamás Se han encontrado En la tierra Pues nadie sabe Para qué se pueden usar Entonces ahí puede salir Algún tipo de tecnología Material Blindajes Quién sabe qué Entonces Mandaron una muestra A Canadá A la Universidad de Alberta Que creo que es lo único Que hay público De ese meteoro Y el resto Se está Muy probablemente Subastando en China ¿En el mercado negro? No lo sé Bueno Bueno Más información Con Alfredo Manrique Si quieren adquirir Estos metales Que no conocemos Así es Gracias Alfredo ¿Cómo te seguimos En redes? Claro Me pueden encontrar Como Arroba Astro Alfredo En Facebook Twitter E Instagram Ahí con muchísimo gusto Para meterle a la subasta Del meteoro Que si está en Chahín El meteoro Pues vamos a ver Capaz y sí Bueno Reporte 100